Buenas tardes a todos. Este es el estudio del compendio de la doctrina secreta, dirigido por el hermano Gaspar Torren Martínez. El día de hoy, por su condición de salud, no nos va a acompañar, pero el grupo continúa haciendo el estudio de acuerdo a sus directrices. Hoy es domingo cuatro de junio del dos mil veintitrés. Estamos en la página trescientos cuarenta y siete de la versión digital del libro. Y para comenzar, vamos a voy a hacer un un una invocación de inicio. Nos mantenemos en silencio un momento. Hay una beatitud y un poder, más allá de nosotros mismos, que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes, de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Bien, entonces ahora voy a compartir la página del estudio. Habíamos habíamos estado leyendo sobre las dinastías que han acompañado a la humanidad, en las distintas razas. Habíamos reflexionado que la importancia de que cada ser humano pueda ir encontrando las respuestas de acuerdo a la evolución de su conciencia. Y que en este estudio, por ejemplo, cada uno de nosotros puede sacar conclusiones, reflexiones propias, particulares de una misma lectura. Y que, por cierto, la mente, manas, es un canal para poder, de alguna manera, empezar a recibir esa sabiduría que viene de más adentro. Pero lo cual requiere también una transformación interior. Para que ese manas esté limpio, esté preparado como para poder recibirlo. También en la lectura hemos hablado sobre la necesidad de que el karma, como se manifiesta a través de las distintas razas, es básicamente un aprendizaje. Y estuvimos hablando de que existían los hijos de los hombres y también están los hijos de la sabiduría. Y esos hijos de la sabiduría nunca nos han dejado, sino que siempre nos están llevando, ayudando a la humanidad para que ellos continúen. También en la lectura se habló sobre cómo lo que sucede al final del ciclo de una raza y cómo se prepara la raza siguiente. Y bueno, respecto a todo esto, es lo que estamos en este momento. Nosotros habíamos comenzado, habíamos quedado en la página, como se indicó, tres cuarenta y siete, trescientos siete internas, en esta lectura, sobre esta parte final. Pero para retomar esto, vamos, para no perder la idea, vamos a volver a retomar un poquito antes, en la página anterior, sobre este párrafo, esta cita que hace Madame Blavatsky, que es interesante, y luego continúa. En esta oportunidad nos van a acompañar en la lectura, Víctor Cárdenas, Cárdenas, perdón. Adelante, Víctor, gracias. Del mismo modo. Empezamos ahí, en el del mismo modo. Sí, gracias. Bien. Del mismo modo que una serpiente de dragón desenvuelve lentamente sus anillos, así los hijos de los hombres, conducidos por los hijos de la sabiduría, desdoblan sus pliegues y esparciéndose, se extendieron con una corriente veloz de agua dulce. Ahí vienen unos puntos suspensivos, que quiere decir que continúa la expresión de ellos. Muchos de entre ellos, de corazón débil, perecieron en el camino. Pero la mayor parte se salvaron. Cierro las comillas. Sin embargo, los perseguidores, volvemos a abrir las comillas, cuyas cabezas y pechos sobresalían por encima de las aguas. Cierro las comillas. Le dieron caza. Hablo las comillas otra vez. Durante tres términos lunares. Cierro. Hasta que finalmente, alcanzados por las aguas crecientes, perecieron hasta el último hombre, hundiéndose el suelo bajo sus pies y tragándose la tierra a los que habían profanado. ¿Algún comentario? Sí, esto, esto, uno tiene que tratar, está haciendo la descripción de un proceso, ¿verdad? De un proceso de término de una raza y las cosas que van sucediendo en ella. Esto es en miles de años que va ocurriendo, pero nos va ayudando a entender cómo funciona para lo que ella después va a hacer el homólogo con respecto a la literatura que al menos nosotros en Occidente contamos, que por ejemplo, lo que aparece en el Éxodo, en el libro Éxodo de la Biblia. Entonces, para mí está interesante esto porque de alguna manera ella nos va situando, situando en donde, en los relatos históricos, que los relatos históricos que podemos extraer de distintos libros tienen parte mito, pero también un significado real que está detrás de ellos, una analogía, una simbología, y ahí es cuando ella está ahora, va a ser presente esto nuevamente, cuando lo explique más adelante, como el comentario que yo puedo hacer, veo acá. Esto tiene todas las apariencias de ser la materia original sobre la cual se construyó en el Éxodo. El Éxodo está en letras cursivas. La historia parecida muchos cientos de miles de años después. La biografía de Moisés, la historia de su nacimiento, de su infancia y de su salvación del Nilo por la hija del faraón, está ahora demostrado que ha sido tomada de la narración, caldea sobre Sargón. Y si es así, abro un paréntesis ahora, y los ladrillos asidios que se hayan en el Museo Británico, son una buena prueba de ello, si es los paréntesis. ¿Por qué no ha de ser lo mismo la de los judíos? ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué no ha de ser lo mismo la que de los judíos robaron sus joyas a los egipcios? La muerte del faraón y de su ejercicio y así sucesivamente. Tú ves. Bueno, ahí está haciendo eso, ¿verdad? Ella está mostrando como una historia que, si algunos conocen la historia de Moisés, es muy interesante leer la vida de Moisés, de este niño que fue tomado como hijo de la princesa o reina de Egipto, y su historia que aparece en la Biblia. Es muy interesante porque tiene, tiene varios significados. Uno puede extraer de ellos varios significados, más de uno, pero acá precisamente ella, Blavatsky lo está relacionando con el significado histórico de lo que pasó en la raza precedente. Ok, continúo hermano, adelante. Los magos, los magos gigantescos de Ruta, y de ahí ya, abro comillas, los señores de la paz oscura, cierre, pueden haberse convertido en el último relato en los magos eripcios y las naciones de casa amarilla de la quinta raza, en los virtuosos hijos de Jacob. El pueblo escogido, entre comillas, otra declaración nos queda que hacer. Bueno, hay, hay, hay un momento hermano. Bueno, acá no sé si todos, cómo ven esta parte, porque en el relato sabemos que en el relato de Moisés se habla de que Moisés sacó a su pueblo de Egipto y huyó, y en ese relato finalmente el faraón que salió con su ejército a perseguir a, a, a este, a este pueblo que huye de Egipto, son tragados por las aguas cuando Moisés dice que se abran las aguas y cruzan a través del mar, ¿verdad? Y cuando una vez que cruzan el mar vuelve la, el agua a caer y todo el ejército del faraón perece ahí. Entonces, no sé si lo sabían, yo estoy comentando esto por si no recordaban la historia de Moisés, ahí es cuando ellos, ella está haciendo justamente este, este, ¿cómo es paralelismo? Entre un, entre, entre lo que pasó y la historia, ¿verdad? Bueno. Ahí también. Dale Ernesto. No, también analizamos que el origen histórico de Moisés se basa en las tradiciones de Sarcón de Caldea, o sea que Moisés no existió. En el glosario teosófico ella profundiza más sobre Moisés, dice que es una mezcla de tradición de Sarcón con con el griego Baco, todo eso de que subió a un, a una montaña, que las tablas, que abrió el mal rojo, esas son más fantasías, basadas en tradiciones como los judíos tenían contacto con, con estos pueblos durante su transcurso, Babilonia, Persia, y tomaron todos estos símbolos y los adaptaron a su forma nacional. Pero aquí es la comparación de los atlantes que supuestamente eran los paraón, paraón con los egipcios, pues que se están ahogando, como decía, que la cabeza y el pecho, hasta que estaban persiguiendo a los otros. Y al final esto es ironía, esto es un sarcasmo que hace Elena cuando dice que los virtuosos hijos de Jacob, ahí está hablando en ironía y sarcasmo, porque no eran virtuosos, era totalmente lo contrario, eran degenerados, hasta vendieron a un hermano por celos, el otro José. Y bueno, dice el pueblo escogido y otra declaración que queda que hacer. Gracias, gracias Ernesto. Otra declaración nos queda que hacer. Ha habido varias dinastías divinas. Una serie para cada raza raíz, principiando con la tercera, concordando y estando adaptada cada serie a su humanidad. Las últimas siete dinastías mencionadas en los anales egipcios y calderos, pertenecen a la quinta raza, la cual, aunque llamada generalmente aria, no lo era del todo. Toda vez que ella estuvo siempre muy mezclada con razas a las cuales la etnología, etnología, da otros nombres. Imposible sería, visto el limitado espacio de que disponemos, entrar en más detalles de la descripción de los aflantes, en los cuales cree todo el oriente. ¿Sube un poquito? No, perdón. Tanto como creemos nosotros en los antiguos edificios. Ahí. Ahí, hermano. Cedo la palabra si alguien quiere comentar algo respecto a esta parte. Ahí se muestra que las tradiciones de todos los pueblos, desde los egipcios, los hindúes o los griegos comienzan con las dinastías divinas, que fueron los dioses que descendieron y les dieron la civilización, los civilizaron, les dieron la matemática, la arquitectura, la agricultura, la ganadería, etcétera. Creo que cada cual le apropió a sus propios nombres. Entonces dice que esto es tan cierto como para nosotros en occidente existieron los antiguos egipcios, están las pirámides. Así era para el oriente la existencia de esta dinastía divina, como los rikis, que son la India. Excelente. Sí, adelante, Lucila. Recuerden que pueden apretar el botón levantar mano para, por si no lo veo, dale, hermana. Pero aquí, aquí nos está, nos está diciendo que todos pertenecen a la quinta raza, ¿sí? Y que la quinta raza, la de los, generalmente llamada los arios, pues estaba, nos da a entender, entremezclada con los atlantes, porque recordemos que cuando una raza va saliendo, ya está entrando, ya entro la otra, ¿no? Entonces, ahí hay, ahí hay una mezcla entre esos los arios y, y los atlantes, en los cuales cree todo oriente, tanto como creemos nosotros en los antiguos egipcios. Sí. Sí, o sea, vemos, vemos que, que a mí, por ejemplo, esto, que diga adaptada, siempre es importante la adaptación de las enseñanzas y de todo lo que se requiere de cuerda a la humanidad. El estudio, sabemos que cuando estudiamos teosofía, o los libros de teosofía, no podemos cerrarnos a una idea en particular, sino que siempre tenemos que tratar de tener una mente abierta, como dice uno de los peldaños de la escalera de oro. Mente abierta es una, abrir el abanico a las posibilidades, y vemos que esta jerarquía divina tiene que ir adaptando la enseñanza, y por supuesto entregando lo que tú acabas de decir, Ernesto, entregando las bases para una, un conocimiento que es necesario para que una humanidad se desarrolle, como hablaste de las matemáticas, o la astronomía, o cosas útiles. Entonces, sí, nosotros, yo veo que a veces uno, los países, en su ignorancia, a veces uno intenta apropiar un conocimiento, quizás referenciarlo a un solo sector del mundo, pero en realidad lo que acá dice es que ese conocimiento se va, es una serie de dinastías, y de acuerdo a las necesidades de la humanidad, y de los grupos que estén alrededor del mundo, en cierto momento del tiempo, se describen de cierta manera o de otra manera, pero es, obviamente es un, como raza, la quinta raza tiene todo ese conocimiento recibido desde que viene desde la cuarta, y ya comenzando la quinta, y eso es lo interesante de, creo yo también de, de como raza aria, ahora nosotros, como nos vamos preparando, y qué vamos generando, como que vamos a entregarle a la raza que venga, a la sexta, ahí. Y último comentario acerca de la palabra aria, quiere decir nobleza, la nobleza está en todas partes, no como después la desfiguró todo movimiento político, debido a que la cuarta fue la más depravada, los atlantes eran magos muy, muy, muy sucios, entonces vino ahora una etapa de alumbramiento con la nueva raza, la raza noble. Muy bien, muy bien. La civilización de los atlantes fue aún mayor que la de los egipcios. Sus descendientes degenerados, la nación de las Atlántidas de Platón, fueron los que construyeron las primeras pirámides en el país, y eso seguramente antes del advenimiento de los etíopes orientales, como llamaba Herodotus a los egipcios. Esto puede deducirse muy bien de la declaración de Ammiano, Marcelino, el cual dice de las pirámides que, abro comillas, hay también pasajes subterráneos y retiros tortuosos, los cuales se dice fueron construidos en diferentes lugares por hombres hábiles en los antiguos misterios, por medio de los cuales adivinaban la venida de un diluvio, a fin de que la memoria de todas sus creencias sagradas no se perdiese. Cierra la familia. Estos hombres que adivinaban la venida de los diluvios, entre comillas, no eran egipcios, los cuales no tuvieron jamás ninguno, exceptuándonos las crecientes periódicas del Nilo. ¿Quiénes eran? Los últimos restos del Atlante, afirmamos nosotros. Ahí está, ahí está, ¿verdad? Ahí está mostrando la, cómo se tiende la mano entre una civilización que va terminando y otra que está comenzando. Pero esos que tienden la mano y que son los que, quienes eran, no eran, no eran cualquier persona, no eran personas, eran justamente esa, esa serie de dinastía divina que siempre va dirigiendo la humanidad, de acuerdo a la teosofía, los adeptos. Ahí arriba se mencionó algo interesante que tiene los constructores de la pirámide. Entonces, en el relato que hace Platón, es totalmente histórico, no es un diálogo ficticio, como creen los aristotélicos, los científicos occidentales. Él narra ahí lo que es una leyenda, una tradición que se le contó cómo esta isla Poseidonia fue la última que se hundió hace más o menos 12.000 años y que ellos fueron los que instruyeron a los egipcios a hacer las pirámides. Y aquí nos aclara que no fueron los etíopes orientales. Es otra hipótesis que tenía la ciencia occidental, que eran grandes constructores, que hicieron grandes templos debajo de la roca, que están en Etiopía. Entonces, no fueron ellos los que hicieron las pirámides, como decía Erotos, sino que fueron estos atlantes que les dieron este grado de arquitectura y civilización. Aquí vemos que lo que, las pirámides, lo que lo hicieron, son criptas de iniciación. Y por eso dice que los que les hicieron las pirámides eran grandes, versados en los antiguos misterios, donde se celebraban las ceremonias iniciáticas. Y ellos sabían, ya por conocimiento astronómico, cuándo venían los diluvios. O sea, cuando un año sideral, cuándo aumentaba el milio, etcétera, mientras que los egipcios no tenían ese conocimiento. Eso tiene que ver mucho con el ascenso de la estrella sirio, se llama el ascendente helicoidal, que sale primero que el sol. Esto ya es una señal que va a venir una crecida. O sea, era muy importante el estudio que hicieron, o sea, cuando recibieron el estudio de la astronomía, en aquel entonces, les permitió predecir esto que dices tú, Ernesto. O sea, importantísimo, ciencia, ciencia. Porque no es una adivinanza, me imagino que por eso aquí Blavatsky lo coloca entre comillas, como adivinanza, como dices tú, cuando ella ocupa el sarcasmo un poco. Pero lo que está tratando de decir es que esto no es adivinanza, sino que es algo sabio, algo cierto. Bueno, yo la verdad es que no conozco de astronomía y de y de otras cosas más, entonces no podría hablar. Pero deduzco que sí, porque si los ciclos son así, los ciclos astronómicos se rigen por leyes, uno si estudia esas leyes puede predecir esos ciclos astronómicos, como lo hacen los astrónomos hoy día. Súper bien. Y para poder estudiar cualquier ciencia, se requiere tener una mente preparada. Y para y y la astronomía o esto que estamos reflexionando requiere una mente preparada. Y una mente preparada, imagínense la de los adeptos, tiene que ser una mente muy preparada. Entonces, muy bien, muy bien. ¿Algún otro comentario? Muy buen aporte. Gracias, Ernesto. Hola, buenas tardes. Yo he estado estudiando, investigando un poco acerca de este tema que me parece muy apasionante. Y este encontré en el libro de Echos de Oriente del señor del señor William que yo. Una parte que habla muy interesante que dice que el libro antiguo que Madame Blavats visita lo menciona así. Dice, de este modo, de dos en dos, en las siete zonas, la tercera raza dio nacimiento a la cuarta. Y en cada zona, la primera raza fue color de luna, la segunda amarilla, como el oro, y la tercera roja. La cuarta, la cuarta parda, que se ennegreció con el pecado. Topinart, en su antropología, da apoyo a esto cuando él dice que hay tres colores fundamentales en el organismo humano. El rojo, el amarillo y el negro. La raza parda que se volvió negra a fuerza de pecar se refiere a los atlantes. Raza de brujos, del cual ya se ha hablado, sus terribles perversas prácticas, ambas mentales y físicas, produjo un cambio en el color de la piel. Y esto me parece muy interesante, dice que la evolución de estas siete grandes razas ocupa muchos millones de años y no se debe de olvidar que cuando una raza llega a su completo desarrollo, la precedente raza desaparece porque las mónadas que la habitan se han reencarnado gradualmente en los cuerpos de la nueva raza. La presente raza raíz a la cual pertenecemos, sea cualquiera la su raza, a la familia en que estemos, es la quinta. Se hizo una raza distinta, separada y completamente definida hace como un millón de años y tiene aún muchos años más que servir antes de que la sexta haga su entrada. Esta quinta raza también incluye a todas las naciones en Europa que forman una raza familia y no deben separarse la una de la otra. Entonces, creo que todos estamos interconectados de una manera que no nos podemos separar y eso nos lleva a la vida una que nos explica un tanto lo que es el plan de evolución y que nosotros creo yo que tenemos, no sé si sería correcto decir, la obligación de crecer cuando nos damos cuenta de la diferencia de las cosas y aprender a ser mejores personas que nos llevaría a, que nos lleva sin duda alguna a la fraternidad para para tener un mundo más armónico de alguna manera, tener esa esperanza de un mejor mañana. Gracias. Excelente aporte, hermana. Muy bueno, muy bueno. Yo a veces reflexiono sobre eso y digo, quizás si uno, por eso es que uno, en la medida en que uno va tomando conciencia de esto, claro, hay una responsabilidad implícita, indirecta, un compromiso que tú adquieres, que uno adquiere de conciencia, por amor, por 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 tomar al ver estos estudios y que se te va abriendo la mente, uno dice no puedo ser indiferente y enseguida te doy la palabra hermana Lucila y y por eso ahí yo me imagino porque no tengo la certeza, pero me imagino que por eso ahí es cuando el karma en la vida de muchos de nosotros empieza a actuar y nuestro nuestra chispa divina después va encarnando en distintos lugares donde puede hacer un servicio. Por ejemplo, algunos nacimos en Centroamérica, otros nacieron en Estados Unidos, otros en Sudamérica, hay otros que nacieron en España y así y otros que por ABC, entre comillas, cármicamente terminan en la India, ponte tú, o personas que son de la India y cármicamente terminan en Canadá, pero resulta que estas personas tienen algo en común, que son buscadores de la verdad, que tratan de compartir lo que aprenden con otros y que tienen un propósito de servicio en la vida, no tan hacia uno, sino que de servicio a los demás. Eso veo yo y ahí me da la impresión que ahí está el karma actuando para ayudar a la evolución del conjunto a través de miles de personas que al igual como nosotros que estamos estudiando aquí, otras personas hacen otro estudio, pero el propósito es muy similar. Ese es mi punto de vista y espero ojalá que así sea, porque significa que, bien, porque ese karma, esos los los reyes divinos que administran el karma van moviendo ahí para que para que todos nos beneficiemos. Lucila, adelante. Sí, yo lo que entiendo con lo de las razas de diferentes colores es que nos nos están diciendo que nos, si estamos aceptando la vida a una, que nos quitemos de los prejuicios, porque no solamente aparecemos en lugares de países blancos, podemos aparecer en África, sí, y entonces los prejuicios nos llevan a subestimar y a los a los africanos, sí, o a los aborígenes, sí, o sea, ahí es donde se nos está dando una enseñanza de quitarnos prejuicios, todos somos hermanos, no importa el color de la piel con el cual karma nos haya traído ahorita y que todos pertenecemos a la quinta raza, todos los que estamos manifestados en estos momentos pertenecemos a la quinta raza, como tanto nos los ha hecho ver el hermano Gaspar, todos tenemos los cinco sentidos, entonces no debemos de confundirnos, en estos momentos todos somos de de la quinta raza con cinco sentidos, así sea alguien muy primitivo, sí, está en evolución, sí, y nosotros si queremos realmente vivir la unidad, debemos de aceptarlo como hermano, y a veces los prejuicios, sí, porque no solamente tenemos prejuicios religiosos, tenemos prejuicios raciales, tenemos prejuicios sociales, sí, entonces aquí lo que se nos está diciendo es que si realmente queremos vivir la unidad, tenemos que eliminar todos esos prejuicios que nos acompañan, así es como yo lo veo. Muy bien, muy bien, muy bien, totalmente de acuerdo hermana, eso es lo que nos dice la teosofía, y ahí hay un punto clave que voy a tomarme del estudio que se está haciendo del día sábado de la Escuela de Sabiduría, porque, por ejemplo, quienes ya tienen conocimiento sobre el diagrama de meditación, que Blavatsky entregó hace más de cien años a su, a la escuela interna, en ese diagrama lo primero que nos piden es empezar a, cuando meditamos, en ver la unidad, en ver la unidad de todo, que está a través del espacio y del tiempo, que no hay, en el espacio está todo conectado, entonces los principios, los principios más altos o la verdadera sabiduría, aparte de estos principios abstractos, en los que no hacemos diferencia, sino que es todo lo contrario, vemos la unidad, en la diversidad, y haciéndolo así, como que nuestra mente empieza a expandirse, y ahí es parte de lo que es conocerse a sí mismo, porque cuál es la relación entre la conciencia y la mente, cómo va fluyendo en nosotros ese cambio, no de una manera forzada, sino que a través de una comprensión de fondo, una comprensión ampliada, gracias a este estudio y meditación, y si le somamos servicio, como en este caso, porque estamos reflexionando junto, Ernesto está compartiendo ricas ideas, también hermana acá, Euyitos, bueno, el nombre no me lo sé, hermana, pero, dale. No, micrófono, abre aquí. Hola, es María Eugenia. María Eugenia, claro, lo estamos compartiendo, estamos, estamos compartiendo, estamos sirviendo. Sí, definitivamente, es una parte, ya lo mencionaste antes, o sea, nos lleva al compromiso interno, nos lleva a ser más responsables, no tan solo con nosotros mismos, sino con el medio ambiente inmediato en el cual nosotros estamos. Y definitivamente creo yo que cuando nos acercamos a la idea de la fraternidad, es que estamos empezando a eliminar todos esos prejuicios, todas las cosas negativas que traemos para dar probablemente esa regeneración humana que todos necesitamos a través de las experiencias vividas y aprovechar el aquí y ahora. Gracias. Eso que comentaste de María Eugenia, de George, de Echo de Oriente, está, George está analizando eso, eso está en las estancias de este libro de Cian, es una esloca, del color amarillo, el color del otro, eso está, George que está analizando esta obra. Sí, sí, así es, lo que pasa que es lo que estamos estudiando, me tiene fascinada, y este, alguna hermana me recomendó este libro, y fui a Echos de Oriente, y lo estudias, lo ves, lo dices, lo entiendes, y creces cuando tratas de aplicar en la vida diaria, este, los conocimientos que estás aprendiendo, que creo que esa es la parte esencial de este estudio, y y pues me fascina, aunque realmente siento que la doctrina secreta es así como un laberinto que te va dando vueltas, pero que te pone, ya lo había dicho la señora Blavatsky, o sea, que te pone a pensar que no es para mentes flojas, sino que tienes que trabajar y darte cuenta. Ay, ay, yo mencionaba, este, en alguna otra reunión decía, acabamos de pasar el festival del del Besak, o Wissak, y entonces, otra de las enseñanzas del señor Buda es que nos dice que aprendamos a ver, que aprendemos a ver, y yo creo que no es tan solo a ver, sino que a ver entre líneas cuando estás estudiando, entender, comprender, y aplicar. Creo que eso es lo, la parte más trascendental del estudio. Y, 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 y bueno, te hace conocerte a ti mismo, de cualidades, de errores, de, de muchas cosas que nosotros somos, y que probablemente, dependiendo del grado de evolución de cada uno, o sea, a, estás en el momento donde debas estar de acuerdo al conocimiento de ti misma, ¿no? En este, en este presente. Y, y me parece fascinante la manera de cómo los estudios nos llevan para, para aprender a conocernos a nosotros mismos, y saber que tenemos que trabajar, aprender a ser más, más humildes. Gracias. Bueno, ustedes que en la, en la, en la, al inicio del libro, en la doctrina secreta, Blavatsky puso ahí, que decía, síntesis de la ciencia, de la filosofía y la religión. Bueno, entonces, yo después caí en la cuenta de que este, 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 estos, este libro, en la doctrina secreta, es un trabajo monumental y un desafío para el estudiante, para el investigador, para el teósofo, que, que busca respuestas y, y si es la síntesis de ciencia, de filosofía, donde nos reflexionamos, donde nos cuestionamos las cosas. Y uno dice, pero ¿dónde está el capítulo de filosofía? Por favor, quiero ir a, a la doctrina secreta y buscar el capítulo que me diga filosofía, y después ir al capítulo donde me diga religión. Y finalmente quiero ir al capítulo que me diga ciencia, y a ver, ¿dónde está la parte ciencial? Y resulta que uno no encuentra el capítulo que dice, acá te enseño filosofía, acá te enseño ciencia, acá te enseño religión, no te entrega eso. Bueno, ¿y dónde está? Porque está unido, está mezclado, está ahí integrado, como a la vida misma, porque la raza va todo integrado a la evolución, hay una evolución física, una evolución intelectual, que está al servicio de esa evolución espiritual. Entonces, resulta que por eso es que hablabas, que creo yo, mira, qué bello como ella, ella y los dos Mahanas que estuvieron detrás, y otros más, no solo ellos a la cabeza, pero otros más, que apoyaron la labor de Madame Blavatsky para escribir este portentoso libro, que tiene varios volúmenes, habla de eso, filosofía, religión, ciencia, pero integrada. Y por eso la dificultad, pero también por eso es que tenemos que, al estudiarla, ir integrando las tres cualidades, las tres líneas de conocimiento al mismo tiempo, que no es intelectual, tiene un aspecto místico, religioso, tiene un aspecto filosófico, que es para la autotransformación, y tiene un aspecto científico, que es para la parte más esotérica, la parte más, ya ver, en la práctica. Entonces, interesante, y por eso dice María Eugenia, claro, que la apasiona, apasiona empezar a estudiar esto, es como hacer un súper doctorado, en que uno te desafía, y por supuesto que para poder estar a la altura de este doctorado, entre comillas, porque estoy haciendo una analogía, no es así, ¿verdad? Se requiere una elevación de nuestro, de todo nuestro ser, de nuestra constitución. Bien dicho. Sí, Víctor, adelante, hermano. Calculando con amplitud, los egiptólogos creen que la gran pirámide fue construida tres mil trescientos cincuenta años antes de Cristo. Oiga, para eso. Y que Menes y su dinastía existieron setecientos cincuenta años antes de la aparición de la cuarta dinastía. Abro un paréntesis ahora, la cual se supone que construyó las pirámides. Así pues, la edad asignada a Menes es de cuatro mil cien años antes de Cristo. Ahora bien, la declaración de Sir J. Garnett, de que hablo comillas ahora y impongo inclusiva, todos los hechos llevan a la conclusión de que los egipcios habían hecho grandes progresos en las artes civilizadas antes de la edad de Menes y quizás antes de que emigrasen al Valle del Nino. Erudotos de Raul Lipson 2.345. Es muy subjetiva como contraria a esta hipótesis. Señala ella una gran civilización en tiempos prehistóricos y una antigüedad aún mayor. Los Sheshush Hor, abro un paréntesis, quiere decir los siervos de Horus, cierre paréntesis, fueron el pueblo que se había establecido en Egipto y según afirma MG Máspero a esta raza prehistórica, hablo comillas, pertenece el honor de haber fundado las principales ciudades de Egipto y establecido los santuarios más importantes. Esto fue antes de la época de la gran pirámide y por cuando el Egipto acababa casi de levantarse sobre las aguas. Sin embargo, abro comillas de nuevo otra vez, poseían la forma de escribir en jeroglíficos, especial de los edificios y debían estar ya considerablemente adelantados en civilización, cierre paréntesis. Según dice Lenomar, fue el país de los grandes santuarios prehistóricos, sede del dominio sacerdotal, el que representó un papel tan importante en el origen de la civilización, cierre paréntesis. Pregunto, ¿cuál es la fecha asignada a este pueblo? Wow. Se nos dice que cuatro mil o a lo más cinco mil años antes de Cristo. Abro un paréntesis más, pero. Quiero un paréntesis. Ahora bien, se nos dice que por medio del ciclo de 25 mil 868 años, el año sideral entre paréntesis, es como puede comprobarse aproximadamente el año de la construcción de la gran pirámide. Tiene unos cuantos años de conducción. Entre comillas. Suponiendo que el estrecho y largo pasaje descendiente estuviera dirigido hacia la estrella polar de los constructores de la pirámide. Los astrónomos han mostrado que, punto suspensivo, alfa de dragón, la estrella polar de entonces estaba en la posición requerida hace cosa de tres mil trescientos cincuenta años antes de Cristo. Wow. Así como también en dos mil ciento setenta antes de Cristo. Cierra la familia que había abierto. Abro un paréntesis ahora. Proctor. Citado por Stan Lang Weg Cierra. Pero también se nos manifiesta que esta posición relativa del alfa del dragón y de acciones siendo extraordinaria. no podría volver a ocurrir en todo un año sideral. Wow. Entre paréntesis y esto demuestra que puesto que el zodiaco de de Endera indica el paso de tres años siderales la gran pirámide debe haber sido debe haber sido construido hace wow setenta y ocho mil años o que en todo caso esta posibilidad merece ser aceptada por lo menos con tanta confianza como la última fecha de tres mil trescientos cincuenta años antes de Cristo. Ahí. Ahí hermano. Vamos. Guau. Guau. Muy, muy interesante, muy impresionante los números que se está trabajando acá. Citando, vean ustedes las citas que hacen respecto a a las posiciones de los astros, que es justamente el comentario que nos hizo Ernesto hace unos minutos atrás. Dale, Dani, tienes la palabra. Una pregunta. ¿Qué es un año sideral? Si alguien me puede aclarar eso. Bueno, yo sé que año sideral no es lo mismo como el año como nosotros lo evaluamos. Es un movimiento muchísimo más largo de tiempo que con respecto, no sé si al sistema solar, girando alrededor de, pero no lo sé, si alguien más me puede, por favor, ayudar. Sí, porque eso toma muchísimo más tiempo. Por eso esos años hacen que sean setenta y ocho mil años y no los años que nosotros consideramos. Gracias. Yo creo que cuando lo que tarda el sol en darle toda la vuelta a las doce constelaciones. Ahí está. ¿Les puedo leer la definición de año sideral? Permítanme tantito bajarte esta cosa. Dice que el año sideral es el tiempo que transcurre entre dos pasos consecutivos de la Tierra por un mismo punto de su órbita, tomando como referencia a las estrellas. Ah, caray, tengo dos llamadas, pero la verdad no alcanzo a verlas. Y dice que su duración es de aproximadamente trescientos sesenta y seis mil doscientos cincuenta y seis días siderales. Oh, bueno. Es todo. Bueno. Y en el en el glosario teosófico saldrá. No lo sé. Es lo que más o menos había dicho Carolina. Lo que tarda el sol en pasar por cada constelación. Se sabe por astronomía que el sol amanece casi dos mil cien años en una constelación y como son doce se multiplica por doce y te da casi la cifra la cifra exacta veinticuatro mil. O sea que en el solsticio de invierno verano el sol siempre se levanta en una constelación por dos mil cien años. Estamos en Pisis. Se está terminando y va a entrar lo que es acuario. Por eso es que hablan mucho de la gran era acuariana que se aproxima. Es cuando el sol se levanta en el solsticio y está en esa constelación exactamente el veinticuatro, veintiuno de diciembre que ocurre el solsticio. Buenísimo. Es el mismo año platónico. Aquí está. Aquí está diciendo lo que es el año sideral. Veinticinco mil ochocientos sesenta y ocho años. Pero claro, ambos complementos están muy bien porque ahora sabemos que es, pero tiene que ver con, bueno, cuando el sol está girando alrededor o pasando por las constelaciones, todo el sistema solar está pasando por las constelaciones y la Tierra también está pasando. Vamos todo, todas las humanidades de todos los planetas, perdón, se me pasó la mano, todo el sistema solar, todos los planetas van juntos moviéndose a través de la galaxia, ¿verdad? Y vamos recibiendo las influencias de cada una de esas constelaciones. Georgina. Y después Andrés. Dentro de lo que he estudiado un poquito de astronomía, parece ser que para que la Tierra vuelva a quedar nuevamente viendo a un signo zodiacal, es este tiempo que se considera que vuelva otra vez a regresar a ese punto, ¿sí? Y de aquí nacen las famosas eras que de Acuario, de Pisces, la era de Géminis, la era de no sé quién, pero sí estamos hablando de muchos años. Muchos años y mucho más de los que, bueno, son, por eso está contrastando, Blavatsky está contrastando la información oficial con la información que ella recurre a otros egiptólogos donde acá los cálculos son mucho más atrás respecto a esta civilización que hubo, que se llamaron los Sechohor, los siervos de oro, muy interesante, y lo deja entre comillas. Andrés, por favor, dale. Andrés, tú querías decir algo, ¿verdad? Comentar. Andrés Máximo. Bueno, no había levantado la mano, pero bueno, ya que de eso representa que el año sideral este de 25.868 años es el paso, digamos, de por las 12 casillas del Zodíaco, pero representa que es la vuelta completa que da a la constelación de opciones. Es lo que tarda en dar una vuelta completa. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todas tus explicaciones. Gracias. Y gracias a tu pregunta, Dani. Si tú no preguntas, no reflexionamos en esto y pasamos como, y ese es el tema de un autodescubrimiento, como uno da por sabido algo que no sabe realmente y que requerimos profundizar para compartir. Las preguntas son tan importantes como las respuestas. O quizás más. Bueno. Y a mí me llamó la atención también esto, que acá dice los siervos de Horus. Y me recuerda esa historia que tiene el primer presidente de la Sociedad Teosófica Internacional, el señor Henry Steele Olcott, en relación a esa hermandad hermandad que existe eh eh alrededor de Egipto, que son una cofradía que preserva la sabiduría antigua de Egipto. Y que bueno, bueno, nosotros no la conocemos, pero sabemos que están ahí siempre cuidando, dice el texto de de hojas de un viejo diario, que ellos están ahí para proteger y cuidar esa sabiduría para para la herederos, porque todas las civilizaciones tienen que estar ese conocimiento ahí permanente para para ayudar a la humanidad. Entonces me llamó la atención acá este nombre, siervos de Horus, que es ese esa antigua eh grupo o civilización que eh fundaron los santuarios más importantes. Y que fue esto ya hace hace mucho mucho mayor tiempo, ¿verdad? Setenta y ocho mil años más o más. Ya de luxo dicen que son, bueno, aquí lo interesante, al comienzo se habla de Menes. Menes en Egipto es como Cristo, es eh antes de Menes y después de Menes, que es el primer eh eh para un histórico de la primera dinastía, según dice la ciencia occidental. Ahí están comprobando los datos de la antigüedad de la pirámide y analizados por Herodoto, por el mazón Traglinson, que dan sus conclusiones. Y lo interesante aquí que da una prueba científica que es un zodíaco de 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 Endera. Endera es un templo y ahí está en la cúpula un zodíaco y los astrónomos por la posición que tienen las constelaciones han determinado en qué fecha fue construido. Y aquí nos habla que más o menos que habían pasado tres años siderales, que nos da esa 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 fecha de setenta y ocho mil y algo. Y dice que según estudio astronómico, como se ha demostrado, la pirámide adentro, eh tenía una conexión que se observaba en una sala, lo que es la esta esta estrella que menciona Draco, Alfa Draco, que está que está en el polo norte, que es circunpolar con la osa mayor, y tenía el otro punto de conexión, ese era uno, el otro era Alción, que Alción es el sol central de todo el universo, descubierto por por la astronomía y por la NASA. Los hindos hace miles de años decían eso que en en Alción, que es el Tauro, que están en las Pleiades, dice que ahí estaba el centro del universo, en los libros sagrados, y así se comprobó. Todo gira, todo el universo donde nosotros manifestado gira alrededor de Alción, y aquí se muestra esa alineación que había entre Alfa Draco y Alción, y nos da esa cifra setenta y ocho mil años. Dice un proverbio, el hombre le teme el tiempo, y el tiempo le teme a las pirámides. Guau, y esa cita, hermano, ¿de dónde lo leyó? Excelente. En uno de estos libros, pero no me acuerdo, me gustó mucho. ¿Puedes leerlo de nuevo? Por favor, está buenísimo la cita. Dice, el hombre le teme al tiempo, y el tiempo le teme a las pirámides. Guau. Bueno, sí, buenísimo, buenísimo. ¿Alguien más quiere dar alguna reflexión sobre este pasaje o continuamos? Seguimos. Ahora bien, en el zodíaco de cierto templo en la lejana India septentrional, se ven las mismas características de los signos que en el zodíaco de Tendera. Los que conocen bien los símbolos y constelaciones indas, podrán ver por la descripción del egipcio, si las indicaciones del tiempo cronológico son o no son exactas. Las tres últimas razas de familia de la cuarta subraza de la quinta raza raíz, deben haber vivido cada una de ellas entre veinticinco mil y treinta mil años. Guau. La primera de ellas, abro un paréntesis, los asiáticos avios. Presenció la suerte de la última población de los gigantes atlantes. Abro un paréntesis, los continentes, islas, ruta y daís. Cierre el paréntesis. Que pereció hace unos, guau, unos ochocientos cincuenta mil años. Hacia el fin del periodo mioceno. Ha llovido de acá como no. La cuarta subraza presenció la destrucción del último resto de los atlantes. Los arios atlantes de la última isla del Atlántido. Esto es hace unos once mil años. Para comprender esto, se aconseja al lector que mire el diagrama del árbol geneológico de la quinta raza raíz. Llamada en general, aunque poco correctamente, la raza aria y las explicaciones del mismo. ¿Qué es el diagrama del árbol geneológico de la quinta raza? ¿Está dentro de este libro? Porque no lo recuerdo. ¿Será esto que va a describir aquí? ¿O en el budismo esotérico? Bueno. Sí, está un poquito más abajo. Ahí lo van a ver. Un poquito más abajo. Sí, está más abajo. Es un árbol de nopal con todas sus razas. Ahí está. Ahí está. Ese es. Qué bien Blavatsky y los maestros y los adeptos que escribieron la obra. Qué bien, porque nos entregan hasta esto, miren. Qué bien. Bueno, habrá que ver qué significan estas letras. Ahí lo interesante que comenta es que cada una de las familias, de cada subraza, dice que dura entre 25.000 y 30.000 años. Que más o menos se corresponde, después lo va a decir, con el año sideral. O sea, cuando nace una nueva familia de raza, tiene su apogeo y después su decadencia y después perece, como han parecido todos los Olmecas, Toltecas, etc. Y aquí habla de una superposición de la isla Ruta y Daitia, que eran uno de los últimos reductos de los atlantes, que se sabía que vivían grandes. Bueno, decían los arios que eran demonios, porque eran gigantes. Porque las ambas razas vivieron un poco tiempo. Se van intercalando. No es que una se extingue y nace la otra. Y después parecieron los de Ruta y Daitia. En la literatura india, habla de los Daitia como demonios. Estaban en Atlántico. Y después se mencionó el último periodo, el último reducto que conocemos por la Poseidonia, que está describiendo que fue hace 11.000 años que se fue, que se la tragó el océano. Cuando competía con Atenas, que adoraban los griegos a la diosa de la sabiduría, y los otros adoraban a Poseidón. Y al fin venció la sabiduría. Esto lo, ella lo ejemplifica como una planta, ¿verdad? Un cactus. El otro día me preguntaba un simpatizante de la sociedad teosófica, ¿por qué estamos nosotros divididos en ramas dentro de la institución? ¿Por qué hay ramas? ¿Qué es eso de ramas? Y por un momento me acordé de esto, de que una rama de un árbol, el árbol son sus ramas. Si tú sacas las ramas del árbol, te queda el tronco, pero ya como que le explodaste demasiado, ya que el árbol no está. Entonces, y ninguna rama está separada del árbol, está todo conectado. No es que está así, ¿verdad? Sino que está todo conectado. Y acá en este dibujo, con respecto a las subrazas de una raza, bueno, me recordó eso. Otro aspecto interesante es que vean ustedes que están las hojas o las ramas, vienen siete. En todas, en cada una de estas hojas son siete, siempre siete. Y nos habla de las subrazas, ¿no? Siete subrazas o raza. Bueno, voy a volver hacia arriba para retomar, pero tuvimos que bajar a esta imagen para entender de qué árbol estaba hablando, de ese árbol genealógico. Bueno, gracias Ernesto, que gracias a ti, supimos que está aquí, que lo va a explicar el llamado acá. Y eso, y gracias también por esto, porque lo que acabamos de leer, de entre 25 y 30 mil años por cada subraza. Y estamos, ¿dónde vamos? Ah, acá. Un poquito más para adelante. Ok, hermano, dale. ¿Dónde? Acá, que el lector. Ahí. Que el lector tenga bien presente lo que se dice de las divisiones de las razas raíces y de la evolución de la humanidad en esta obra, expresado clara y concisamente en el budismo esotérico del Sir Simi, del señor Simi. Primero, hay siete rondas en cada Mambanta. Esta ronda es la cuarta y actualmente nos hallamos en la quinta raza raíz. Segundo, cada raza raíz tiene siete subrazas. Subrazas. Subrazas, sí. Tercero, cada subraza tiene a su vez siete ramificaciones que pueden llamarse ramas o razas de familia. Cuarto, las pequeñas tribus, retoños y brotes de estas últimas son innumerables. Y dependen de la acción carne. Examínese el árbol genealógico que aquí se incluye y se comprenderá y se comprenderá. La ilustración es puramente un diagrama y solo tiene por objeto ayudar al lector a formarse una idea del asunto en medio de la confusión que existe entre los términos que se han empleado diferentes veces para las divisiones de la humanidad. También se ha intentado expresar aquí en números, aunque solo dentro del límite aproximado y para la comparación, cierro el paréntesis ahí, la duración del tiempo, mediante lo cual es posible distinguir definitivamente una división de otra. El intentar dar fechas exactas, algunas de ellas, solo conduciría a una confusión irremediable, pues las razas, subraza, etc., hasta sus más pequeñas ramificaciones, y se mezclan unas con otras, hasta el punto de ser imposibles separados. Ahí, ahí, hermano, ahí, hermano, gracias. Adelante, Georgina. Entiendo que por la palabra traslapan podría ser igual que se empalman, entonces al empalmarse ya no hay como que un dato real, ¿sí? Lo entiendo así, no sé si estoy mal. Ya, chica, ya. Sí, Víctor, di. No, no, callándome a la niña, es que como vienen visitas al parqueo, ella empieza a ladrar. Dani, adelante. Sí, hermana Georgina, para mí es que ella se, vamos a poner, la quinta subraza, la última parte de la quinta subraza, y la primera parte de la sexta raza, tienen correlación directa, como que se transforman una con la otra, se pegan una con la otra, directamente. Eso es lo que yo entiendo. Si me permití, Francisco. Por favor, hermana. El diccionario de la Real Academia Española dice, solapar. Significaría solaparse. Y creo que, claro, tiene que ver un poco con lo que se decía antes, de que cuando se estaba terminando una, ya estaba empezando la otra. O sea, están ahí mezclándose ese principio y final de una y otra. Sí, Ernesto. No, no, eso es lo que se superpone, exactamente lo mismo, lo que estás explicando. Sí, igualmente pasa con el estado de materia. Unas se entrelazan una con la otra. La más alta con la más bajita del otro plano. Si me permiten tantito, queridos hermanos, a ver, yo voy a poner un ejemplo no teosófico, pero sí real. Yo aquí en la Ciudad de México trabajé en dos dependencias y bueno, primero entré en una. Cuando yo ya tenía cierto tiempo aquí, inicio en esta otra, pero en esta, pues ya al final renuncio y me voy y me quedo en esta. Estas dos áreas se empalmaron los tiempos y entonces me decían tu toma de cuando iniciaste aquí hasta acá que renunciaste y ese es tu antigüedad real porque yo quería ser chanchullo. O sea, este, yo inicié aquí y llevo cinco años y más los otros ocho pues ya llevo trece y me dijeron no, mija, tus tiempos se empalmaron y en realidad de tal a tal nada más tienes diez o tienes ocho. Dije, uy, qué barbaridad, ya me robaron tiempo, pero bueno. Por eso entiendo esto de traslapar como algo así entre una raza y otra como que una alcanzó a la otra, algo así. no sé si me doy explicación. Sí, sí, sí. Gracias, Georgina. Juan Carlos Pozo, por favor. Hola, que hay buenas. Lo que es, lo que creo que dice la doctrina secreta es que se solapan en el sentido de que, por ejemplo, ahora que estamos en la quinta raza, en la quinta, no, perdón, he dicho, en la cuarta, a ver, me estoy... Quinta raza, primero. Quinta raza, quinta subraza, eso es de la quinta. Cuando llegue, cuando aparezca la sexta subraza, en la sexta subraza nace la sexta raza. O sea, ese es el solapes, o sea, que no hay que esperar a que acabe, a que se dé la sexta subraza, la séptima subraza y luego salga a la sexta raza. No, sino que se solapan en el sentido de que ahora con la quinta subraza, hasta que no llegue la sexta subraza, de la sexta subraza nace la sexta raza. Ese es el tema. Y en las anteriores, pues la anterior, por ejemplo, de la cuarta raza fue de la quinta subraza donde salió la quinta raza. O sea, que se van solapando. La norma, lo que se dice es que es así, el solapamiento es este. No se espera que se acabe la raza, sino que salen solapadas de esta manera. Nosotros tenemos que esperar a que llegue la sexta, la sexta subraza primero, y de la sexta subraza sale la sexta raza. Ese es el, según lo que hemos estudiado, ese es el sistema que dicen. No sé por qué, pero si no me equivoco, creo que es así. Ese es el solapamiento. Gracias. Ups, ¿cómo borro esto? Gracias, Juan Carlos. O sea, claro, claro, y también se dice que se está, que así es como se prepara la siguiente subraza, la siguiente raza, ¿verdad? Se tiene que preparar, se está preparando. ¿Dónde se prepara? Se prepara aquí, en esa, como dices tú, Juan Carlos, entonces en esa, en esa subraza, pero adelante Lucila, por favor. Sí, se dice que la emigración que estamos viendo en la actualidad es el antecedente de la preparación de la sexta subraza, porque, ¿de dónde salen las razas? Pues salen de los movimientos que se dan, ¿verdad? Porque las monadas ya están encarnadas, ¿sí? Entonces, ahí, según la evolución y según los karmas, lo que sea que esté involucrado, entonces, se dice que todo lo que estamos viendo de todos esos países, de todas esas personas que están emigrando, ¿verdad? Va a salir la nueva sexta subraza, ¿sí? Y se dice, ¿verdad? Yo no lo digo, no lo digo con certitud, que va a ser aquí en Estados Unidos, ¿sí? O sea, porque si nos damos cuenta cuántos, este, latinos y de todos los pueblos estará emigrando hacia Estados Unidos, ahorita en condiciones muy precarias, pero se dice que es la preparación de la sexta subraza, ¿sí? ¿En qué momento? Pues faltan todavía años, porque ya vimos que son 25.000 años de cada subraza, más o menos aproximadamente, sin tener fechas exactas, ¿en qué año vamos? Pues, quién sabe. Ya ven que también se dice de familias, de las ramas, las familias, o sea, son, es tanto las áreas que vienen después de las subrazas, ¿verdad? Los descendientes que en dónde andamos en estos momentos, nunca se nos ha dicho con exactitud en dónde andamos en estos momentos, se nos dice que estamos en la quinta subraza, ¿verdad? pero dentro de la familia, ¿dónde andan las familias? Interesante. Interesante, uno, por ejemplo, en la sociedad teosófica, para quienes nos van a ver después a través del canal de YouTube y son simpatizantes, por ejemplo, las, las, las ramas teosóficas se van formando a través de un solapamiento también, por ejemplo, uno, existen las ramas y en algún momento un grupo en otra localidad quiere formar un grupo de estudio, ese grupo de estudio se empieza a formar, es apoyado por una rama que ya existe, por miembros de una rama ya existente y se van, van estudiando y cuando ya la rama está madura, han pasado el periodo necesario para que los miembros de esa nueva rama puedan trabajar cohesionadamente y sin trabajar de, me refiero al estudio que se realiza en forma cohesionada y que puedan sostenerse por sí mismos, entonces ya ahí ya emergió y surgió esa nueva rama. lo que trato de ver es que también esto que estamos viendo que sucede a través de las razas y las subrasas, uno lo podría incluso llevar algo tan pequeño como lo que es el funcionamiento de la logia en la sociedad teosófica, que el conocimiento o el, todo, todo hay una transmisión, no es que aparta de cero, sino que siempre hay causa y consecuencia, siempre hay algo que está antes que nosotros y que hace ese solapamiento y esa transmisión de conocimiento de una, para, de un grupo a otro y van unidos, entonces somos hijos y al mismo tiempo padres, ¿verdad? de nuestro tiempo y ahí está aquello que está más allá del tiempo. Hablando de tiempo, creo que ya nos llegó el tiempo, Francisco. Sí, hacemos una hora y media, partimos a la, hace una hora y cuarto y quedan unos quince minutos. Sí, ¿me llegaron un poco más para adelante? No, no, antes de eso quisiera que alguno de ustedes, quien quisiera, ofrezco la palabra para quien quiera de nuevo repasar estas ideas poniéndonos en el lugar de una persona que está por primera vez viendo este video en YouTube cuando lo subamos y explicar un poquitito de esto o si alguno de ustedes hermanos que me ha besado que pueda tener ya el diagrama donde se hace el dibujito de las rondas y las razas, ¿cómo poder explicarlo y complementarlo con lo que vamos a estudiar? porque pronto viene ya esto la parte del árbol y sería bueno volver a explicar lo que es creo yo lo que es una ronda y luego por qué estamos en la cuarta ronda cuántas rondas hay luego las razas ¿qué les parece? ¿alguien podría tomarse el tiempo un poquito podemos volver a leerlo esto y explicar un poco? yo tengo la definición de ronda o anillo dice que es el paso del impulso de vida entre paréntesis monada alrededor de siete globos de una cadena y por lo tanto el periodo de actividad de una cadena el periodo de actividad de una cadena y cadena es un sistema de un globo físico y seis globos invisibles relacionados entre comillas una cadena de siete cuentas y cada cuenta un mundo un mundo el mundo en el que estamos en este momento es el de la tierra ¿verdad? y ah Lucila tiene el micrófono apagado por favor hermana adelante es como un es como un círculo y dentro del círculo hay siete círculos adentro ¿no? que son las rondas ¿sí? de la cadena y nosotros estamos en el cuarto círculo que es la cuarta ronda ¿sí? y de esa cuarta ronda estamos en la quinta raza raíz y dentro de esa quinta raza raíz estamos en la quinta subraza ¿sí? con todas sus ramificaciones que nunca se nos dice con exactitud en cual estamos realmente porque son cosas que no se deben de decir ¿sí? entonces así es lo que yo entiendo en cuanto a la cadena y en cuanto a la ronda excelente excelente Emilce por favor hermana si voy a redundar sobre lo que dijeron las hermanas en realidad dale por favor pero bueno es para reforzar porque esto es sumamente difícil de comprenderlo de buenas a primeras cada digamos cada cadena o sea tenemos siete globos digamos entonces una ronda es cuando la vida pasa a través de los siete globos nosotros actualmente estamos en el globo más denso de esta cadena que es el globo D porque están puestos tendría que tener un pizarrón y escribirlo pero en este momento nosotros estamos en el globo D y estamos haciendo la cuarta ronda o sea esa vida tiene que volver a circular terminar de circular esta cuarta ronda a través de los siete globos estamos en el D faltan tres que son más sutiles y luego vuelve a dar otra vuelta sería la quinta ronda después vuelve a dar otra vuelta la sexta ronda y hasta la séptima cuando termina esa séptima terminó este Mambántara el ciclo continúa eso sería una idea y termina la cadena para pasar a otra cadena pero pasamos a otra cadena si el ciclo quiero decir en cada globo o sea nosotros ahora estamos en el globo D haciendo la experiencia tiene siete razas raíces siete periodos y en este momento nosotros estamos en la quinta raza raíz a su vez cada raza raíz tiene siete subrazas ahí esto complica más la cosa y yo lo dejaría ahí porque después están las otras esto de las ramas o razas de familia es muy poco mencionado en general bueno no sé si complique más no 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 estuvo bien muy bien tener un esquema comprometámonos varios no sólo no sólo quien está hablando sino que comprometámonos varios miembros aquí que estamos miembros me refiero de este estudio a tener alguna lámina o compartir alguna lámina en el estudio de la próximo domingo donde mostremos vamos a retomar desde acá vamos a mostrar la ronda vamos a mostrar los globos vamos a señalar el globo D que ahí está la tierra o la tierra que comúnmente todos nosotros conocemos que para quienes nos siguen en la en la en el vocabulario teosófico no hablamos de planeta hablamos de globos y y la tierra es un conjunto de globos y particularmente el globo físico el globo D que estamos mencionando entonces va a ser muy bueno el aporte de todos ustedes ya veo dos manos levantadas que quiere decir que van a traer diagramas ya Dani primero y después Carolina gracias si en sí yo tengo un diagrama en fotos que la he como cogido yo creo que de de varias clases que he asistido en inclusive de del hermano Isaac la clase de Isaac nos dio una foto muy bonita pero no sé cómo subirla lo compartimos tú me lo envías y y lo subimos después al en la próxima clase lo compartimos y tú lo explicas ¿te parece? bien pero quiero solamente compartir un poquito más en lo que se ha dicho especialmente lo que Emil se dijo estamos en el globo D de de siete globos es el globo de de equilibrio le llamamos el globo de equilibrio porque es en sí el globo también donde se 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 quiere más experiencia es el globo más como le diría más 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 de no sé si la palabra sería manifestado pero sí sé denso denso exactamente el globo más denso para experiencia de la humanidad y casualmente en esta cuarta ronda donde estamos es también la más densa de experiencia pero en sí el quinto el cuarto el cuarto globo le llama el globo de equilibrio entre los primeros tres y los otros tres restantes también se dice que vamos estamos comenzando a estudiar yo creo que en la clase dice A lo oí también de la clase en la en la en la carta de los maestros que hay otro globo que hay el octavo globo pero ya está fuera de nuestro alcance también se dice que la que la relación entre el globo A y el globo G son se van a unir son completamente sutiles que están en el plano ácnico van a encontrarse igualmente vamos así igualmente que el B este vino así y este sube y el C con el que les con el ABCD de bueno de otra manera ellos se equilibran de 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 completamente el del A con el G que viene el primero con el con el con el último con el último el séptimo y el segundo con el seis el tercero con el quinto pero el cuarto es el globo de 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 como el puente que une los 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 siete globos definitivamente tendremos que mostrar esa lámina la próxima reunión para para bien de todos nosotros y de los que nos siguen en el canal que siguen este estudio que no son pocos son muchas personas quienes revisan este video después más de reciente Carolina primero y después María del Carmen gracias 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 Francisco bueno agregando también a lo que han dicho los hermanos según yo lo entiendo pues un periodo cíclico completo equivale a siete rondas o un mandala planetario que va del globo A al G y una cadena comprende los siete globos cada globo de estos o sea del uno al siete o de la A a la G tiene siete razas raíz que a su vez tienen siete subrazas raíz y el mamántara termina cuando en la séptima subraza de la séptima raza de la séptima ronda del séptimo globo y cada raza es una etapa de evolución de la humanidad la humanidad se desarrolló plenamente en la cuarta ronda o sea que en la atlante en la tercera se le dio la mente en la lemuria y estamos en la quinta subraza de la quinta raza o sea en la área en la cuarta ronda del cuarto globo o sea el de gracias magnífico magnífico el diagrama está en la página 157 gracias esto gracias voy a tomar nota de eso maría del cano por favor a ver si me estoy escuchando si bueno buenas tardes gracias este será acaso que también bueno yo saco una deducción posiblemente equivocada o no pero digo será acaso que aquí ha sido la más densa porque ya estamos contando con cinco sentidos y esos cinco sentidos también llegan a ayudarnos mucho por un lado pero también son todas unas incitaciones a a todos estos aspectos que vamos haciendo yo digo no sé si estoy equivocada pero yo digo tenemos ya los cinco sentidos se supone que nos faltan todavía dos y este y será acaso que esos cinco sentidos que son los que a veces junto con la mente no este pues nos nos convocan a tantas cosas que yo creo que también ahí es donde se llegan a perder como los equilibrios la obesidad será porque comemos demasiado este bueno aparte de por enfermedades y bueno no sé a lo mejor eso es lo que yo quería compartir gracias gracias María del que gracias si emilce y y por último lucila creo que con con emilce y luego lucila terminaríamos el estudio de por el tiempo diosco gracias bueno yo en realidad no voy a hacer ningún aporte con respecto a eso simplemente porque creo que el diagrama está muy bien es muy útil pero también es útil el escuchar la explicación perfecta o volver a leer para poder hacer una una ampliación de esa mente abstracta y también iba a proponer si no les parece está todo bien que lo invitemos un día a Isaac a Isaac Hauli que él este tema tiene además de los de las gráficas lo maneja muy bien entonces nos puede hacer ampliar un poquito esa mente abstracta al hablarlo de corrido con un poco más de digo yo no estoy despreciando a nadie pero él a ese tema lo da frente a muchas personas entonces tal vez sería muy oportuno invitarlo porque también ampliar el grupo me parece que es parte de de nuestra nueva postura en el mundo de que no nos cerremos a nadie por ejemplo a mí particularmente me encantó la lectura de Víctor hasta me pareció muy simpática y hay veces que uno se se enmarca en una persona y y después nos cuesta entonces por ahí es esa ese cambio me parece integrador me parece es como una nueva fuerza como como un nuevo impulso después si les parece mal yo no digo más nada y acepto lo que decida la mayoría pero me parece maravilloso esto ahí integramos las distintas formas de comunicarnos los distintos tonos de las voces maravilloso gracias 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 eh eh lucila tú por favor si bueno un poquito refiriéndome a lo que dice Emilce no yo creo que lo que debemos es nosotros en lo personal ir ampliando ir moviendo nuestra mente si eh porque entonces va a ser nuestra mente la que se mueve si porque no se va a mover a través de lo que dice el otro por eso no lo tenemos grabado sino tenemos que mover la mente nosotros si y si queremos mover la mente pues podemos agarrar un lápiz y un papel cada uno si e ir escribiendo y haciendo las bolitas para que vayamos jalando la mente para poder entender cómo están los globos si dentro de la cadena si porque si no pues nos vamos a quedar repitiendo lo que dice otro si pero tenemos que llegar nosotros a entender eso que cuesta tanto trabajo porque tenemos que jalar la mente si y acuérdense que nos cuesta trabajo porque la mente es perezosa nos gusta que nos den las cosas como digo yo masticaditas si para no tener que pensarlas sino que ya estoy repitiendo lo que dice otro entonces debemos de hacer nuestro esfuerzo de jalar la mente y coger un lápiz y un papel y hacer lees y haces las bolitas y vas tratando de pensar qué está dentro de cada bolita y del círculo así es como yo considero que es como podemos calar la mente y ahorita con lo que se dijo con respecto a los sentidos los sentidos cada sentido viene con cada raza raíz nos faltan dos razas dos subrazas para que aparezca el nuevo sentido que va a ser en la cesta raza raíz nos dan los sentidos y se despierta también si hemos trabajado se despiertan los principios porque también al estar trabajando la mente estamos trabajando con un principio con el principio manásico porque ahorita estamos mezclados manacamos pero si jalamos la mente comenzamos y la estamos estirando estamos ampliando estamos también desarrollando el quinto principio que lo tenemos dado pero no completamente porque está mezclado con manas entonces ahí es un trabajo personal es un trabajo individual el que debemos de hacer es un trabajo que tiene que ser con la también ahí tenemos que tener la atención la atención la atención en el tema que se está tratando porque sin atención también se nos va la mente entonces también a veces estamos leyendo algo pero se nos va la mente hacia otro tema y ya se nos fue el tema central entonces también tenemos que cuando estamos estudiando y estamos participando en grupo tener la atención plena para mantenernos en el tema porque si no no profundizamos porque la mente se nos fue por eso es el aquí y el ahora que estoy haciendo ahorita estoy estudiando esto y me concreto a este tema para que mi mente esté concentrada en este tema y no se me vaya la mente y al irse en la mente pues ya hay distracción ya no profundizaste en el tema así es como yo lo entiendo gracias gracias excelentes aportes Emilce por favor Francisco perdón perdón no 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 primero Emilce primero Emilce y después María solamente una sugerencia perdón pero puede ser primero la grabación si después lo corta Francisco no hay problema estamos estudiando no estamos hablando sobre cómo va a ser la próxima clase estamos terminando de reflexionar sobre las rondas estuvimos haciendo algunos comentarios y respecto a cómo vamos a abordar la próxima clase lo hacemos terminando el estudio ok si hay más comentarios sobre lo que estamos comentando en este momento por favor adelante Emilce sí lo que yo quería era me pareció muy bien lo que dice Lucila de que nosotros tenemos que hacer trabajo y lo que quiero destacar es que realmente cuando dijeron que no iba a estar Gaspar dije bueno me voy a quedar igual pero yo quería escucharlo a Gaspar pero sin embargo les puedo asegurar que para mí resultó muy enriquecedar la clase de hoy muy muy buena entonces quiere decir que podemos trabajar y con respecto a la sugerencia de Mitokaya Emilce el que quiera digamos Isaac Hauli tiene todos los lunes el grupo y creo que muchos de los que estamos acá vamos a ese grupo también así que creo que tal vez no sería necesario decirle que venga y todo eso creo que podemos trabajar bien así como hasta ahora ok hermanos voy a gracias a Emilce por tu por tu comentario por tu recordatorio de los estudios que también se están realizando voy a cerrar la el estudio para para pasar a un momento de organización administrativo dentro de este mismo estudio que estamos realizando y así es que por favor les pido un momento de silencio he cerrado los micrófonos por eso no los pueden abrir en este momento haré la invocación de cierre y luego pasamos detengo la grabación y pasamos al detalle de 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 ver esta propuesta de de entregar algún aporte de alguno de nosotros para explicar un poquitito más esta partecita que va a ayudar a entender mejor lo que viene después sobre el árbol genealógico ok gracias o vida oculta que vibras en cada átomo o luz oculta que brillas en cada criatura o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad que cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás paz 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 a todos los seres muchas gracias gracias